...el patrón, 15 de enero en Torreón. No es Torreón, es Torreón. Vas a ir contra verdaderos luchadores. De nivel. Mira, Conan, te digo, retomamos lo que estaba diciendo. Has luchado contra el Pato Zambrano, contra mi compa Poncho de Nigris, contra Niurka, contra Cepillín. Me conoce, sí me conoce. Pero también, ¿por qué no dicen que contra Blue Demon? Pero déjalo hablar. Contra ti. Ey, cabrón. Es que desespera, desespera, ¿verdad? Chavana, ¿cómo tienes a este cabrón aquí todos los días? Es que mira, no dejamos de ser compadres. Tengo miedo. Mi miedo, mi miedo es que se enfrente a verdaderos luchadores. Espérame, espérame. Yo siempre me he enfrentado a verdaderos luchadores. Te estoy cuidando. Entiéndeme, te estoy cuidando. ¿Qué te dice la gaviota? No, mi hermano. Me digas eso, al aire no. Bueno, mira, Chavana, compadre, déjame le digo. Este, ya, bueno, ya no tiene micrófono, entonces aunque hable. Este, te enfrentaste a Niurka, Pato Zambrano, ¿quién más? Poncho de Nigro, Cepillín. Y está bien, todo está perfecto. Y si quieres, vamos a hacer algo antes de que te retires. Y te juro que vamos a llenar, vamos a llenar la Monumental de Monterrey. Pero nada más te digo una cosa, yo no voy, yo sí te voy a romper tu madre. ¡Ah! Espérame, espérame, y eso es lo que quiero, espérame, y eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Me interesan los grandes retos, así como ustedes. Tienes tu derecho a réplica. Me interesan los grandes retos. Pero, escúchalo bien, de la manera que tú te estás retirando es insultar a Conan B, como ustedes. Sí. Ok, empiezo con ustedes. Mi guerra del 2022 a todo el pancracio de la lucha libre. Tu padre también es un gran luchador. Y si ustedes son padres, son hijos de Wagner, claro que son buenos. Me lo van a tener que demostrar junto con tu padre porque ahí va a estar el día 15 de enero. ¿Estamos de acuerdo? ¡Torreón! ¡Torreón! Otra cosa, otra cosa, señor Chavana, otra cosa muy importante porque lo sigo escuchando y lo sigo analizando. Y ahorita dice, sí, toda la gente dice que soy malo, que soy el peor, que no soy un buen luchador. Es que no te queda otra cosa que decir. ¿Qué puedes decir? ¿Por qué? No te queda decir. Por los estúpidos de los empresarios que me hicieron luchar con esas personas. Por eso, ya es pasado. De todo México, yo no tengo la culpa. Bien dijo, va a ser. Vuelta a la página. Es fácil. Vuelta a la página. Hoy la vida te está dando una nueva oportunidad. ¿Y tengo qué? 2022, Torreón, Coahuila, Arena Campeones. Como el señor Alberto El Río tiene una nueva oportunidad. Usted también la tiene. ¡Órale! Entonces es hora. Para demostrarle a todo México. No, no a todo México. Primero demuéstratelo tú. ¡Eso me echa! ¡Vámonos a Torreón! Así es que...